No puedo dejar de tocarte para siempre Porque eso hace que me sentís Y puedo dejar de hablarte para siempre Porque en mi canción la recibís Y puedo dejar de mirarte para siempre Porque en mi canción la recibís Y puedo dejar de abrazarte para siempre Porque tu amor se firma en mí De líneas blancas en cielo azul Y si las extiendo te llegan a vos Y si compartimos el cielo azul Ya no importa, ya no importa Más entre vos dos No puedo dejar de besarte para siempre Bellado ambiente pero soñando con vos Y puedo dejar de escribirte para siempre Lo esencial ya está dicho entre los dos En líneas blancas en cielo azul Y si las extiendo te llegan a vos Y si compartimos el cielo azul Ya no importa, ya no importa El mar entre los dos Y en líneas blancas en cielo azul Y en líneas blancas en cielo azul Y si compartimos el cielo al sol, ya no importa, ya no importa, mar entre los dos, mar entre los dos. Mar entre los dos.